Y en vísperas de las celebraciones del 4 de julio, empleados de los albergues del condado Maricopa esperan recibir cientos de animales que suelen escapar debido al ruido que causa la pirotecnia. Como nos dice Héctor Lagunas, los refugios ya llegaron a su máxima capacidad, no se dan abasto. Y ahora usted, durante un lapso de tiempo, puede adoptar una mascota de manera gratuita para ayudar a revertir esta sobrepoblación. A solo días de las festividades del 4 de julio, el Centro de Cuidado y Control Animal del Condado Maricopa se prepara para recibir un sinnúmero de mascotas extraviadas. Animales que debido a la pirotecnia huyen angustiados y con poca noción del camino que los lleve de regreso a casa. Pues dicen que sí, que les afecta sus oídos. Además de los padecimientos auditivos y taquicardia, la fauna podría presentar efectos nocivos debido a los químicos de los fuegos artificiales. La señora Beatriz prefiere meter a sus mascotas a su vivienda durante estos días. Lloran, se van corriendo, buscando dónde esconderse. Ahorita tenemos 850 perros en nuestro refugio y eso es 200 más que debemos de tener y esperamos que el 4 de julio vamos a tener más que van a venir. La cantidad de animales dentro de las instalaciones del Condado Maricopa está por encima de su máxima capacidad. Por ende, con el patrocinio de la fundación The Bezopet Foundation, todas las mascotas mayores de 6 meses estarán disponibles para adopción sin costo alguno. El evento comienza este miércoles 3 de julio y termina el último del mes. Los interesados tampoco tendrán que pagar las vacunas ni el servicio de microchip. No habrá tarifa de adopción, pero háblame de las vacunas quizá o los microchips, tampoco habrán tarifas. Es cierto, no vamos a tener otras cobras para los microchips o las vacunas. Todo va a ser incluido con The Bezopet Foundation, Empty the Shelter's Event. ¿Todo es gratis? Todo es gratis, sí. ¿Cuáles serían los requisitos para aquellos interesados en adoptar? No tienes que tener mucho, pero nomás tienes que tener un carro para llevar el perro a casa. La familia adoptante tendrá 30 días para decidir si la mascota es la adecuada para su hogar. De lo contrario, podrán regresarla al centro de cuidado animal. Ambos sitios llevarán a cabo dicho evento, uno ubicado sobre la avenida 27 y la calle Buckeye. El otro se encuentra en la cuadra 1920 Sur de la calle Leues en Mesa. Oiga, es importante que usted sepa, importante mencionar que si su mascota fuera de escapar de casa y termina en los albergues del condado Maricopa, aún así el animal cuente con un microchip, aquí solamente lo podrían retener durante 5 días antes de ponerlo en adopción. Si el animal no cuenta con uno de estos dispositivos, al animal lo podrían poner en adopción de inmediato, debido a la urgencia por desocupar estos mismos. Para más información sobre el evento de adopción gratuito, visite besopetfoundation.org, diagonal ETS. Héctor Lagunas, Universidad de Arizona.